¿Qué ero vinieron los muchachos? A partir de ahora, finalizada la cuestión esta de la miniserie esta bendita, vamos a poner Turandot en el... ¿Quién? ¡Ah, bueno! ¡Turandot! El que jugaba de Francia, de ocho, ¿no? En el resort. Buen día, buen día. Ah, perdón, buen día, buen día. Se nos terminó la serie, no nos dejaron ni la música. Pensé que era el lateral derecho de Manchester City, no, no, no. Vamos a hacer una breve comparación. Ahí está, mirá, escuchá, la diferencia, mirá, mirá esto. A ver... Mirá. Ahí sí, ahí. ¡No decidiste, mami! Esto de Ingeniero Bull G. pega mucho. Sí, bueno, va. Muchas princesas. Mirá Johnny, Ingeniero Bull. Tremendo. ¿Le avisan cuando arranca? Ahí, arranca, mirá. A ver... ¡Uy! vos querés una tragedia un drama acá tenés un drama otra que es Succession exactamente mirá, mirá la princesa le corta la cabeza a todos los candidatos eso me gusta por poder político mirá Nelson como está casi en un... que gana de dirigir está en un orgasmo con el son remera remera mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá 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 la princesa ahí está, poneme arriba, arriba vamos, vamos esto, esto, esto está cosas pasatistas, menor rame un poco de vida que no representa ninguna tragedia ningún drama y no, ¿qué querés? tragedia tenemos bastante con el país no, no, no tragedia peor Marcelo, vos sabés que yo me pongo siempre de tu lado pero en este caso pero en este ya se nos terminó Sacsello arrancá a partir del pelo se nos terminó la serie no tenemos uno se quedó con un un hora veinte el capítulo y no me dejan ni la música un poquito de alegría más ya te va a pasar ya te va a pasar le voy a contar una historia y Nelson Castro Nelson Castro me voy a cortar la cabeza si no me responde la pregunta en su condición de médico y de músico la va a ratificar hola Nelson buen día ¿qué tal? ¿cómo te va querido? bella mañana de miércoles exacto miércoles bueno esto es un pasaje central de la ópera Turandot así es llena de emociones contrapuestas y de dramas existenciales entre el poder el amor y la política ¿no es cierto? esto estaría absolutamente querido correcto ¿nos puede contar más? ustedes conocen a John Carlin ¿no es cierto? bueno muy bien John Carlin es un poco británico un poco español y un poco argentino ¿no? y es un periodista extraordinario a nivel supermercado me encanta me encanta y yo le tengo además un gran afecto personal ¿no? sí y él escribe todos los domingos una columna que se publica en Clarín a pesar de que creo que él la publica originalmente en la vanguardia de Barcelona y contó una historia que Nelson va a confirmar seguramente de un episodio bueno un poco inusual que ocurrió en la ópera de Los Ángeles ajá cuando la orquesta presentaba la quinta sinfonía de Tchaikovsky ajá ajá ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? de repente con el que dijo que te amaba no de repente en medio de la presentación de la colosal quinta sinfonía de Tchaikovsky se escucha un gemido en el público como en el son exactamente bueno entonces lo que cuenta John Carlin en su artículo del domingo pasado en Clarín es que aparentemente se supo que una señora escuchando esa melodía trascendental Jaime la vamos a poner por Dios la vamos a poner mañana a la quinta sinfonía de Tchaikovsky no me digas ¿se murió la señora? no no se murió no tuvo la muerte dulce le dicen yo tuve un a ver yo lamento tener que contar esto ¿la quedó? no no la quedó está grabado estuvo un orgasmo estuvo un orgasmo ah estuvo un orgasmo estuvo un orgasmo estuvo un orgasmo en el teatro escuchando a Tchaikovsky es espectacular gran historia hay que tener un orgasmo con Tchaikovsky pero ¿qué estaba haciendo mientras tanto? o sea lo escuchaba pero ¿qué hacía? basta leo estaba escuchando música interesante la consulta que guarango Nelson querido cuenta Johnny querido cuenta y chicos cuenta John Carlin en su crónica del domingo en Clarín que nos ha hecho pública la identidad de la señora y medio este y se dejó llevar por la música se escuchó un ruidoso orgasmo perdón cuerpo completo según los testigos que estaban en el espectáculo a usted Nelson no le pasó nunca algo así está pensando en eso está pensando que sí un poco todo tiene un límite digamos la paz le pasó a Nelson tocando el piano sí si esto es científicamente posible total y absolutamente querido te dejás llevar por la música te conectás claro igual igual una cosa lleva a la otra doctor un instrumento lleva al otro exacto ah pero viene entonces por las vibraciones además del además imaginate no se conecte el violín a vos Jaime hola Jaime buen día buen día Marcelo ¿cómo estás? ¿pasó Jaime a vos? ahora le va a gustar la ópera Jaime el arte es erótico el arte es erótico buena definición esto no es Maite una ópera es una sinfonía una sinfonía de Tchaikovsky probablemente su sinfonía su sinfonía más importante la música calma las fieras pero también despierta pasiones irrefrenables exactamente Jaime es más yo pude verificar esta historia porque leí lo de John Carlin con mucho interés ayer y la pude verificar buscando en internet y efectivamente en Youtube está el momento sublime de la quinta sinfonía de Tchaikovsky en el momento que la señora ¡fuá! pero la señora sería curiosa y después el personal de limpieza del teatro no no interviene todo el mundo disimuló ¿por qué Jaime? ¿por qué? claro porque son gente también muy correcta o sea fue solamente la música lo que potenció a la señora esto pasó en Los Ángeles en el teatro para ser más exacto yo dije la ópera no es en el teatro Disney de Los Ángeles ah mirá vos mirá vos exactamente bueno el maravilloso orgasmo de Disney pasa que ahí en Sanchez Gulevar en Sanchez Gulevar pasan cosas extraordinarias bueno una historia aparentemente cierta por Dios y dijo oh my god exactamente terminó con oh my god si ok ok no 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 fue un con esto esto es para chicos no Gaby esto es para chicos y Castillo esto ocurrió efectivamente y está explicado con detalle en la fabulosa crónica sobre el tema que ha publicado el diario Clarín justamente bajo la firma del gran John Carlin la voy a leer la voy a leer porque la verdad me lo perdí no tiene desperdicio se llama lo único que nos une a todos es el título del artículo que ustedes están todos poseídos digamos por la princesa argentina equivalente a Turandot que le corta la cabeza a la gente se pierden las historias más estimulantes que se publican en los medios de comunicación la reina la tirana escuchame hablando de una nota a los príncipes buscando lógicamente a los príncipes tratando hablando de Clarín hoy leí una nota ahora está en el portal es la tapa tras pie de masa si, si, si arrancamos a las 6 con eso Lula da Silva dice que una no, no dice que una ayuda económica adicional no es posible tremendo debo decir que ayer a la tarde aquí en Rivadavia somos nosotros teníamos la información la publicó el portal NA también ahí vi el video el señor Calero el señor Calero publicó en el portal NA justamente también ayer a la tarde este dato que hoy refleja yo le quiero preguntar al presidente Lula ¿no? ¿por qué? saluda a los amigos de NA ¿por qué no desprecia? aquí tiene buen día a todos no, buen día no buen día a nada yo no financiaré ¿por qué? a panquequillo masa ¿cómo? yo no financiaré ¿por qué? Alberto Fernando Alberto Fernando nosotros tenemos que ir en contra de la narrativa mira que está impuesta de Estados Unidos contra Venezuela pero presidente Lula mi amigo Maduro mi amigo Maduro no es como fascista de Bolsonaro a la mierda en Brasil tuvimos fascista de presidente y ahora todo el mundo dice ah Maduro Maduro Bolsonaro es peor ¿qué le pasa? la derecha es peor ¿por qué grita? si es de izquierda no pero presidente ¿por qué lo dejó de garpe Alberto Fernández Alberto Fernández no es Maduro Alberto Fernández te abraza te manose te besuquea toqueteiro es toquetón es medio asqueroso en eso tiene razón es medio asqueroso olor a talco abraza toqueteiro todo va y bora Alberto Fernández ¿qué le pasa? está un poco copi es medio temprano ¿no? ¿qué estuvo tomando? caipirinha es medio temprano el mejor bebido Fernández es el cagado no desprecio no desprecio al Fernández no le gusta no qué difícil tranquilo presidente Lula no ten no ten plata no ten plata para la masa si no hay plata no hay plata no no ten no ten me hizo la boca es cosa de un pasado ¿para qué lo mandó ir hasta China? esto lo bailábamos ¿no? en los 90 uno a uno éramos felices íbamos a Brasil y comprabas de así ¿cómo lo billeteábamos? qué lindo uno a uno ahora nos toca a nosotros turistas brasileños a Patagonia Patagonia en calle Corrientes y lapidar horneritos Brasiloche calle Corrientes Palermo también explotado brasileño ahora comprar barato en Argentina aprovecho la aduana la aduana ahora la aduana que no la aduana no Marcelo Willy el embajador Scioli no nada no se movió nada no consiguió ni un real ese es el auténtico príncipe Galáp una porquería lo peor fue la foto y viste la foto me escracharon terrible yo que soy valores de occidente revista gente de golpe escrachado con maduro ahí terrible esa foto viste tenía cara de empomado así y si claro ¿qué vamos a hacer? defendiendo a los tiranos como dice Marcelo y bueno fíjate Johnny hablando en serio que la degradación no tiene límite ¿por qué Marcelo? porque no tiene límite porque uno piensa que en algún punto la degradación de una figura presidencial tiene que parar ah totalmente estás hablando de Alberto si si no termina de tocar fondo coincido absolutamente en esta en esta no se entiende ni siquiera para qué porque se ve que en Cristina ya está que no se habla necesario para qué porque además no piensa no sabemos bien lo que piensa porque vos lo dijiste muy bien hay un video circulando de hace unos años donde decía que Maduro era un dictador te lo vi a vos anoche claro si si totalmente la verdad que es inentendible hay un Alberto para cada ocasión como mete video como mete video Johnny como mete video hay archivos tenemos una base de datos el único que puede resistir el archivo pichichi el único leal y el único que dijo en 2015 lo que iba a pasar después me hubieran hecho caso estaríamos lamentando de lo que estamos lamentando ahora el único presidente va a Boric también para ser justos pero digo hubo dos presidentes de la región Marcelo que le dijeron de frente en la cara a Maduro lo que es un autócrata ¿no? presidente de Chile Boric y el presidente de Uruguay Boric bien de izquierda Boric bien muy bien Boric y la calle Pou ¿no Marcelo? si me permitís una reflexión sobre lo de Gabriel Boric porque mucha gente se sorprendió como ustedes por el hecho de que Boric es de izquierda pero estas categorías de izquierda y derecha no explican este problema porque la verdadera división no es entre izquierda y derecha es entre gente seria y gente no seria claro es entre democracia y autocracia como siempre decimos obviamente fue el planteo que hizo Biden el día uno que el mundo había el debate populismo no populismo era anacrónico izquierda y derechas y que la verdadera cuestión mundial era la división de autocracias y democracia bueno uno puede ser de izquierda democrática o de derecha democrática o no totalmente Boric es una izquierda democrática Maduro es una izquierda autocrática bueno bueno digamos le va pésimo los generales que lo tienen de títere a Maduro en Venezuela no son muy de izquierda eso muchachos no no cabello no es de izquierda no no tampoco por eso las categorías izquierda y derecha ya no explican nada pero Marcelo acá está la calle Pou el presidente de Uruguay para mi es un placer un lujo admiración pura que tal muy buenos días como están como le va presidente hola muy bien tendríamos que haber traído a Susana trajo unos soy tan cheto que no tengo hongos en los pies tengo champiñones que asqueroso que asqueroso que asqueroso presidente los nietitos el dulce de leche que nos gusta con los mobardes lo trajo el conaprole que rico no los nietitos no nos gusta ustedes son más de colonia a mi me gusta el dulce de leche que rico ya estoy en la argentina y ya me piden cosas es muy nosotros muy argentinos las galletitas britchi si se va a encontrar con Susana se ve que hay que tenerlos untados una pregunta de Maite presidente por Susana Jiménez le quería preguntar porque Susana está acá me parece no no se van a ir a cenar o algo porque son muy amigos Susana lo quiere mucho vos lo que estás insinuando no pero por ahí van a cenar nosotros le agradecemos a Susana le queremos agradecer a Susana y al Perín que aporten reservas para nuestros bancos allá claro son muy necesarios claro usted no es ningún tonto iremos a comer seguramente a la pasiva algún chiquito uy que rico la pasiva que buen lugar acá está la cabrera no la pasiva bueno también me quiero me quiero notar en el concurso Jonathan siempre regala una cena ahí en Piegar pero quiero participar bueno quiero quiero competir abiertamente no pide ningún beneficio no pido ningún privilegio él es un me anoto como un ciudadano más como un surfista como alguien que los escucha desde Montevideo que bueno que bueno presidente bueno con gusto lo hacemos participar sin ningún privilegio eh sin ningún privilegio yo no no me voy a colar en la fila de las vacunas como otro presidente que dice que eso no está tipificado como un delito picante presidente la calle no podemos tapar el sol con la mano ¿no? y defender a un a un violador serial de los derechos humanos como Nicolás Maduro muy bien hay una pregunta presidente si es tan amable conmigo Locobardi si Marcelo ¿cómo estás? buen día si lo conozco yo lo conozco lo conocí mucho al padre además este usted usted no el Banco Central de Uruguay ¿no? no nos podría hacer un préstamo es una vergüenza le estamos mangueando a todos si el Banco Central es de ustedes prácticamente son todos el Banco Central de Uruguay no nos pueden devolver unos dólares no va a confundir la privada con la plata y bueno pero algo de Galperín algo de Susana ¿qué más tenemos? yo les diría a ustedes González Oro ustedes siempre tienen esa fantasía de que alguien los va a salvar desde afuera y me parece que lo importante en toda economía es la confianza cuando hay confianza los dólares aparecen solos bueno ustedes han elegido el camino de abrazarse a Maduro y del Ministro de Economía que se cree mejor que nuestra Ministra de Economía Susana Arbeleche no que chiquito toda gente viene fue a pasar la gorra a un régimen también poco democrático como China Presidente ustedes son nuestros hermanitos menores como dijo Massa ¿se acuerdan? que meada perdón que ninguneada a mí no me gustó no es que lo quiera provocar a veces el hermano menor le puede enseñar muchas cosas al hermano mayor y el Benjamín siempre hay que tener la humildad de aprender el hermano menor es el más bravo porque aprende de los hermanos mayores que tiene el camino allanado hay que tener la humildad de aprender por eso no me extraña que ahora bueno quiera iniciar algún tipo de guerra como la iniciaron en la época de Tabaré Vázquez con las papeleras otra vez no las papeleras si no presidente tenemos a Natalia Oreiro nosotros también acá que es también de ustedes pero es uruguaya si pero es uruguaya pero la tenemos acá hace muchos años digo no no cuenta como ah se la podemos dar y no sé a cambio de unos porque también trabaja allá Natalia Diaporta Got Talent Got Talent conductora y lo tenemos a José Gabriel Carvajal acá también uruguayo uruguayo gran representante Francescoli se lo podemos dar a Francescoli no no porque bueno Francescoli no de la Cruz de la Cruz algún uruguayo a Víctor Hugo se lo dejamos no 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 yo te justo te lo iba a dar para como moneda de cambio está bien qué loco qué opinan a Víctor Hugo de la situación política del uruguayo le dieron aire a este representante del neoliberalismo no 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 agreda Víctor Hugo no agreda es uruguayo como usted a este Pilar Raolo no estevidiano Pilar Raolo buenísimo es buenísimo este odiador Pilar Raolo vergüenza y qué vergüenza Boric también traicionando los valores tradicionales de la izquierda la vergüenza los dos discursos de Boric y de la calle Pau que aquí son elogiados por la ultraderecha por la nación más ¿qué problema tiene la nación másc? diría yo por Elon Musk me encantaría ¿qué tiene que ver con él? la nación másc firmo ¿sabés qué? sí extraordinario Alberto Fernández ayer abrazando a la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro elegido por el pueblo elegido por el pueblo como extraño Telesur está en Telesur con razón estaba buscando a los borlacos está bien está bien está bien estábamos con Diego pero no está bien con la mínima Rafael Correa no estaba bien con la mínima en pesos sí se quedaron debiendo una fortuna pero la máxima usted quiere volver con Telesur que pagaba en Petrodólar qué linda época cuando estábamos con Rafael Correa Diego Armando Maradona era otra época Rafael Correa le decía Diego arranca o no arranca Rafael Correa sí Rafael Correa presidente del Ecuador que seguramente va a volver ahora también ¿a dónde? está prófugo de la justicia Correa es un delincuente está proscripto otra vez proscripto otra vez el loafer ecuatoriano ¿usted defiende defiende a Maduro presidente Víctor Hugo? yo defiendo la autodeterminación de los pueblos el pueblo lo votó tiene que seguir es así vos qué querés Jonathan Viale una invasión como la Dirac eso es lo que querés que vuelva la doctrina de George Bush eso querés una invasión y quedarte con el petróleo de Venezuela eso es lo que querés eso ya lo tienen eso con Maduro ya es suficiente ya lo tienen yo le quiero preguntar yo le quiero preguntar a Marcelo Bonelli Marcelo Tutocayo y a ver qué datos tiene si hay algún off de lo que pasó ayer porque hay un lío lo dejaron de garpe a Sergio Massa Massa sigue en China ¿no? a Miguel Pese no sabemos nada de los mil palos eso que había ya están circulando las fotos buenos días a todos hola Marcelo hola Marcelo de Máximo Kirchner en China ¿ah sí? Marcelo atención declaró Máximo Kirchner diferenció a China del Fondo Monetario ajá China ayuda sin presiones dice ¿ah sí? muy bien no me digas el diputado nacional realizó una visita a la universidad de Fudan acá tengo la fotito ya se la con el saco no voy a tomar no solamente la primera vez que viaja al exterior sino la primera vez que pisa una universidad no sea malo Marcelo donde le dieron en 2004 un doctorado honoris causa a Néstor Kirchner ah fue por eso y ahí está la foto así que estamos esperando ahora definiciones parece que Máximo le dijo a Sergio anda y quemate vos boludo no me asusté recién porque estoy viendo estoy viendo en la televisión en la Nación Más que dice Sergio Massa sin dudas en Venezuela hay una dictadura ah lo dijo ahora ah 2020 archivo 2020 archivo como está la Nación Más como está con el archivo parece Virts la Nación Más que más Marcelo que más se sabe de ahí terribles Sergio Massa le contestó ni en pedo yo voy al Senado que se queme en Guado o hace ni en pedo la verdad que guarangos que son todos no quiere ser presidente no quiere ser presidente ni en pedo pero todos lo quieren impulsar y no hay algún of así sobre la plata lo que si Marcelo le deja me parece que Sergio le deja una herencia a Guado complicada en este caso y que agarre la papita avísenle a Guado Axel Isiloff dijo si me lo pide Cristina yo voy pero mando un default y a la puta no vos sabés Marcelo que textual Marcelo hay una tesis del doctor de Pablo muy interesante y poco graciosa que dice que las declinaciones que estamos viendo no obedecen al hecho de que los candidatos temen perder los que temen ganar totalmente de acuerdo nadie quiere ganar Marcelo porque después hay que gobernar olvidate olvidate es muy complicado a quien no vi mucho es a Cafiero Marcelo nuestro canciller está en China verdad bueno fue duramente atacado si pero no no tuvo mucha participación bueno si dicen dicen que justamente era el que venía trabando todos los acuerdos pues ya es la fórmula Pichichi Cafiero Pichichi Cafiero mintió Cafiero Cafiero dijo que no que él es pro chino me parece que Cafiero va a ser candidato a senador Pichichi presidente Cafiero senador Tolosa gobernadora hay varias cuatrifectas varias cuatrifectas atención que puede llegar al 2,8% con el peño vos decías que me bajaban no por qué dijiste que quién te mandó decir eso no no nadie me mandó nadie me mandó bueno pero Pichichi no se baja no se enojó nunca lo vi así nunca lo vi así estoy harto de que esto que diga no pero se va a bajar le van a meter un carpetazo estoy firme tenemos que interpretar primero ahí al votante de Milley y también la gente que pide seguridad tenemos que hacer una especie de Frankenstein Milley Bukele bueno ya lo dijo ya lo dijo Aníbal vos viste que Aníbal Fernández ayer dijo salvo que de China lo traigan a Perón gran frase acá hay paso acá hay competencia y si competimos competimos muy bien qué le pasa que está tan nervioso Pichichi usted no es así usted es una persona tranquila mesurada no me perdí y la foto de caras o gente la tapa no hay que ser más tranquilo ya tenemos gente caras hola hola cerraron para ti semana para ti si semana si si y en la niata una producción para hola bien linda también la capital de Mar del Plata con la nena yo tengo mi propia estatua de Gallardo también usted tiene muchas estatuas sabe no sabés Marcelo pero no tuvo el problema de la de Gallardo si si conozco lo hicimos con una locura lo hicimos la de Gallardo no tiene el bulto ese pero si tiene un termo importante por favor no la hicimos tan compacta sino más alargada por favor Marcelo y eso para que vean yo soy de Boca sin embargo tengo una estatua de Gallardo para que vean que respeto creo que tiene estatuas de los Pimpinela corregime pero no me acuerdo mucho creo que tiene estatuas de quien de Lula también de Perón Evita de Perón tiene un montón de estatuas en la casa de los Pimpinela me encanta es como el Madame Tussaud es un museo de cera si si no pero estatuas postas por supuesto estatuas de bronce Alberto Samir como no hay estatuas de Samir no parece que no los cantantes los asados tanto David la de Montaner también ah de sabes que le quería preguntar Marcelo porque está también Ventura acá y le quería preguntar por lo de Julio Iglesias porque no sé si escuchaste Johnny se calentó Julio Iglesias que es amigo de Marcelo vos sabés si si yo sé que Marcelo tiene muchos amigos artistas fue a la casa todo bueno y se enojó porque dice que le inventan cosas que le dicen que no se acuerda de sus canciones que esto y que el otro y puso un posteo diciendo que estaba mejor que nunca les diría que estoy de puta madre dirá vos Julio si hay foto y video y usted quien es para creer de Ventura a quien le ganó los artistas tienen comienzo de Aptra por eso de Aptra ah es de Aptra perdón entonces si es de Aptra tiene razón en todo tiene razón en todo dice que dijeron que ni siquiera recuerdo mis canciones y que ando con la mente perdida y en silla de ruedas como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad y además está sucio está desalineado como desalineado si 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 y Boston y puso me dejé este bigote en homenaje a mi padre bueno si afeitate Julio Iglesias pero a él le gusta usar el bigote de que lugar habla Ventura que bueno que bravo van a presentar un recurso en la corte por el tema de la reelección en Aptra en Aptra en cualquier momento no pero hace muy buenos premios Luis Ventura de Aptra tenemos tenemos mira tenemos que incorporar también en Aptra muchos hijos argentinos de Julio Iglesias que andan dando vueltas enrique los incorpora no no podes hacer un secretos verdaderos cuando vino acá hizo desastre ah también era muy mujeriego jugo libre jugo libre no quiero no quiero quemar gente no bueno diga diga no se olvidó de vivir tenés algún archivo de eso Luis hombre mujeres todo no se acordó de vivir hicieron fotos la vivió vos decís que Enrique tiene varios hermanitos bueno bueno hicieron muchas fotos Luis vos que hacés esas tapas de revistas hacías tan picantes bueno en esa época vos sabés que estábamos en habitualmente íbamos a comer en ese momento fechoría fechoría gran restaurante gran restaurante todo pasaba ahí y hacían cola para traerme traerme fotos ah te ofrecían teníamos que estar con un bolso y ir comprando repartiendo había plata para pagar en esa época ahora no hay nada la juntaba y después eran efectivos efectivos que teníamos que cuidar famosos en Honduras teníamos de Leo Farinella no en Honduras y Fisro ahí van los videos en Longobardi alguna fotito alguna vez no nada rápido Marcelo vos sabés que debe ser una de las personas que junto a Santo Viasati no se le conoce del medio que son intocables un escándalo no se le conoce nada es más no sé es como que uno los ve y impoluto no sé no tienen sexo nada no tampoco la pavada pero no pero no siempre ordenado eso es muy importante salvo la salida de los medios claro pero eso porque es un calentón Marcelo ya lo dijo muchas veces bueno descarga por ahí cada uno cada uno descarga por donde puede que va Marcelo mañana porque hoy ya no hay tiempo vamos a tener una conexión especial me cuenta Radio Regadavia entró en gastos también con Radio Berlín y lo mandaron a Luis Majul a China a China si si está en China Luis Majul entonces si quiere aunque sea un saludito Luis esto no es Radio Berlín como se llama Radio el observador el observador ya son las 10 de la noche ya en China es tarde es tarde pero bueno es un esfuerzo del observador y de Rivadavia juntos Buenas noches queridos compañeros se achinó se achinó ¿qué le pasa? se ve que mucho mucho chop suey tengo que disimular está infiltrado está dentro de un arrolladito está dentro de un arrolladito primavera muy afectuosa la bienvenida que le dieron a Máximo Kielner es una cosa de loco es que habla como Chile es una cosa de loco shhh porque está infiltrado bludo perdón perdón estuvo en la marcha el otro día y ahora uy como está todo está infiltrado dos ha metido adentro una arrolladita primavera claro claro sí es un arrolladito es un arrolladito grande mira la música si está de costadito está como una sirenita una sirenita y está ahí cerca de la comitiva está viendo todo muy buena recepción a Cecilia Moló que parece que es muy importante le dieron mucha importancia pero si son kirchneristas además el chino se hizo kirchnerista parece un revivir hay que salir de China una pregunta una pregunta una pregunta bajito 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 sí Luis en China hay un gran problema con una comunidad llamada los uigures sí oíste hablar de eso que son opositores al gobierno no no es una es la comunidad china musulmana chiquitito que está siendo perseguida este poco menos que masacrada sí y encerrada en campos de concentración ah mirá y muchos líderes muchos líderes mundiales han subrayado este rasgo tan espantoso de la política china qué feo yo no veo nada de eso se hacen todos se hacen todos el chino Marcelo se hacen todos los dolores él va a defender a Xi Jinping yo estoy en todas las decepciones no sé el embajador de 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 Argentina a ver pelame que anoto ¿cómo se llama? ¿cómo pelame? uigures uigures uigur la comunidad uiguro voy a ver igual el embajador argentino en China el señor Bacan Arbaja uff ha dicho que lo han llevado a ese lugar y que no ha visto nada raro ellos no ven nunca nada incluso pidió participar de la como el padre muchos líderes mundiales toda la prensa internacional hizo sacarle taca y dijo las atrocidades del régimen chino contra la minoría musulmana algún delegado argentino algún integrante de la comisión hizo algún comentario al respecto no tienen la más puta idea no están en bola solamente toca 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 que hay que entregar ah claro pues sería muy valiente que por ejemplo Sergio Massa o Máximo Kirchner reclame por los derechos humanos de esta pobre gente me parece Marcelo está difícil no le pida pelas al olmo o no es una una emoción me imagino que es central del peronismo la defensa de los derechos humanos bueno mucho menos vemos mucho menos vemos bueno Luis mañana tratemos de buscar algún así hablo como Sandra Mendoza la esposa de Capitán un chaqueño un chino un chaqueño la esposa de Capitán como decía hola y si ay la esposa de Capitán acordás la esposa de Capitán hola chicos bueno descubrí que ven en noche yo también de 8 perdón Marcelo no está bien Luis la diferencia son muchas horas ya hace una semana lo mandaron a la plaza de encubierto son las 11 de la noche 11 de la noche en China acá que labor bueno mañana lo vamos a tratar de tener un poquito más despierto pobre Luis vaya a descansar Carlos como le va buen día saludamos Marce a Carlos Pagni buen día Carlos que tal como estás Marcelo hola Jonathan querido equipo de Pagni Circo que sigue ahora gracias Walter me dice buen día Carlos lo sigo desde Paisandú Uruguay a Johnny lo sigo en Radio y TV a Marcelo siempre desde las 6 en la radio y en todas las radios que estuvo dice dígale que muchas gracias es la gente vía Twitter que se comunica vamos al Instagram donde generalmente ahí está el pecado mirá que raro justamente raro la basurita solicitudes ocultas Nora Giacalia mirá dice saludos Carlos y a toda la gente del pase Marta Díaz de Prieto dice genio Carlos desde Quemu Quemu La Pampa saludos cordiales muy bien muy respetuosa Pablo Castro Domínguez conozco muy bien Quemu Quemu lindísimo lugar Silvia Carina Quemu Carro Quemado Colonia Varón Telén Winifreda hermoso La Pampa hermoso lugar Silvia Carina y Parraguirre dice todos los días te escucho sigo Carlos y más allá de los personajes me encanta el buen clima que generan en la mesa que bueno María Cecilia Kidi Quimo también nos escucha mirá que lindo apellido Kidi Quimo José Alberto Ballestero también nos escucha Daniel Caro también dice abrazo colosal Carlos y acá a ver este mensaje hola Carlos mi nombre es Marcelo me gustaría invitarte a vivir una experiencia increíble ser piloto por un día a bordo de una de una de nuestras aeronaves mirá estamos operando del aeropuerto de Morón Copate cuando quieras mirá lo quiere llevar a lo quiere llevar a están de moda las piruetas mirá mirá que bien mirá vos Nilda Ferreira dice buen miércoles gracias por hacernos reír Nilda y Juan de Escobar a ver Milagro Chino dice máximo contraje sí claro con corbata a ver quien más dice desde Gualeguaychú disfrutamos tanto la mañana como la tarde los pases de Rivadavia somos Segismundo Blada y Edgar Chada bueno bueno mira es personal bueno saludos a Segismundo 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 entregue perdón Marcela no 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 chequeo dice van algunos chistes tranqui para vos y Longo dice el primero pero has oído lo del tipo que murió de una sobredosis de Viagra no no pudieron cerrar su ataúd claro claro se le complejo bueno estaba como la estatua los corazones tienen patitas mamá claro que no Jaimito entonces porque todas las noches papá te dice abrite las patitas corazón no 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 loco no bueno está bien trabajaba en la fundación Favalor no está bien lógico Mirta Massini también nos manda saludos desde Mar de Cobo como irón hijo de puta hola Carlos dice todos los italianos de la mesa sigan a arroba y punto unita Italia Unita Italia Unita vamos pasame el chivo y con tal chiste que te mandó mi marido por favor así te echan no que buena onda tratemos que no gracias bueno ya cambio la ciudadanía Pucho Rossetti también le manda saludos a Marcelo Víctor Hugo Pedroso dice estaba una pareja de viejitos celebrando sus bodas de oro la señora le dice al marido hay que ver que en 50 años de casado jamás me compraste nada y la anciana le contesta mira nunca sabía que vendías cosas para que tengo más para que vino eso era bueno eso era un buen chiste hola gente linda hola Carlos va uno cortito mamá el nene de enfrente no 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 ya veo no no Jorge de Villa Martelli tremendo hola Carlos gran mesa quiero mandarle saludos a mis amigos españoles muy bien ah mira como se llama dale como se llama Gaby Pupoy Miliki como se llama los amigos españoles pongámoslo así Oliver Gagorda dice mira pero español que raro ¿no? es español y por último el amigo Gabriel Mujica dice hola Carlos hace mucho que no dejo unas líneas supongo que no me has extrañado me extrañaría este es un chiste muy corto ideal para los cierres veloces del pase matutino lo habría contado dicen fuentes cercanas a la casa rosada un conocido de cana un jefe de prensa cuyo nombre me están por develar ok dice una nena le pregunta a la madre mamá ¿los gatos comen tierra? y la madre le responde pregúntale a tu viejo que tenía uno y se lo comió el terreno ciudad de buenos aires argentina Rivadavia